buenas noches estamos al día sábado 20 perdón sábado 8 de octubre de 2022 filmando una calle completamente nueva en este caso show street otra calle que es desconocida y veremos esta calle bastante larga también y el objetivo es hacer una filmación larga no sé serán seis siete vídeos no estoy seguro creo que solamente es una vía así que nos vamos a apartar porque viene gente 4.5 kilómetros recorrido esta calle parece ser muy diferente la que firmamos fin de semana pasado esto se llama show s-h-a-w o w como quieran llamarle y este día eso es lo que cubriremos show street la temperatura cuando salí estaba a 4 grados centígrados pienso que ahora estará a 5 o 6 un poquito de sol pero igual esto es lo que estamos cubriendo este día show street está calle a saquin el objetivo es mostrar y ahora estamos en otoño estamos mostrando cómo se ven los árboles en otoño que muchos árboles se ven precisamente como este rojo que está acá y ahora los vídeos serán de una duración de unos ocho minutos para no hacerlos extremadamente largos esto parecería que en un tiempo fue una ambulancia ahora es una cosa de reparación de inundaciones pero por lo que se ve en algún determinado momento fue una ambulancia esperemos si podemos pasar calle acá si se puede y vamos mostrando el medio ambiente esta cámara la dedicaremos para la filmación cuando no hay mucho movimiento y la cámara nueva será dedicada a las carreras de correr los camiones siempre hacen un rodillazo espantoso por ejemplo una vez me quedó una vez me quedó yo 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 Vamos a pasar acá, acá está a punto de cambiar el sanoforo. Ahora cambia el sanoforo, vamos a pasar ahora a automóviles eléctricos, a la agenda que ya todos conocemos, la 20-30, digo los despiertos, los que no nos metimos el veneno, los que tenemos la sangre pura de ese veneno, los que vamos a sobreviver. Esta es la calle Show, es otra calle que para mí era, bueno, no desconocida porque he visto el nombre, pero nunca había entrado a esta calle porque es una de las tantas calles que van hacia el centro de Toronto, que son más que todo residenciales. Y ahora eso es precisamente lo que estamos mostrando, se está moviendo la cámara, el camarógrafo está haciendo mal trabajo, me parece ser un colegio. Vamos a mostrarlo ahí, está mostrando la carrera de Terry Fox el 23 de septiembre que ya pasó porque ahora estamos al 8 de octubre 2022. mostramos ahí el nombre, bueno, acá arriba lo vamos a mostrar, es Central Toronto Academy, y dice 570 Show Street, paramos acá para que se vea claro, es una especie de colegio, me daría la impresión que es uno de esos edificios antiguos que aparecen fantasmas, que hay muchos acá en esta ciudad, y luego hay casas bonitas allá al lado, y esto es lo que estamos mostrando, llegamos 5 kilómetros hemos recorrido, hoy serán como 10 u 11, no mucho, si alguien tiene diabetes, alguien tiene padecimientos del corazón que no sean graves, caminar largas distancias le puede favorecer, estoy caminando porque estoy filmando, pero acá vamos en la filmación, aquí hay árboles muy altos, casas con jardines bonitos, y estos videos van a tener una duración de 8 minutos, este es el primer video, termina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!